¡Suscríbete al canal! Tengo Puebla enfrentando a los rojineros, nos llega con un 1 a 1. Supuestamente hay un 40% de probabilidades que se dé este resultado y le pone un total de goles de 2.40. Tengo más a Clan FSC enfrentando a Tijuana, le pone 2 a 1 a favor del local. Le pone un total de goles de 2.60. Continuamos, tengo Chivas enfrentando a Tigres, supuestamente le pone un 2 a 2. Y le pone la probabilidad más alta de goles de 3.90 que vas a llegar a encontrar en esta información. Tengo Atlético San Luis enfrentando a Toluca, le pone 2 a 1 a favor del visitante. Le pone un total de goles de 2.90. Ok, continuamos. Nos tenemos por acá. Tengo Cruz Azul enfrentando a Rayos, le pone 2 a 0 a favor del local. Y le pone una probabilidad total de goles de 2.10. Tengo Santo Laguna enfrentando a América, le pone 2 a 1 a favor del visitante. Le pone un total de goles de 2.60. Tengo Pumas enfrentando a León, le pone 2 a 1 a favor de la visita. Le pone un total de goles de 2.60. Tengo Pachuca enfrentando a Querétaro, le pone 3 a 0 a favor del local. Y le pone una probabilidad total de goles de 3.10. ¿Vale? Sus códigos dentro de PronoSports. Código 103. Tienes Mazaclan FC enfrentando a Tijuana. Código 110. Tienes el Puebla enfrentando a Roginegros. Código 254. San Luis enfrentando a Toluca. Código 255. Chivas enfrentando a Tigres. Código 300. Tienes Cruz Azul enfrentando a Rayos. Código 310. Tienes Santo Laguna enfrentando a América. Código 410. Tienes Pumas enfrentando a León. Y código 465. Tienes Pachuca enfrentando a Querétaro. Con sus momios más actualizados en este momento. Y la última tabla viene siendo toda la información que me llega a mí. A través de nuestros sistemas. A mí el fútbol mexicano me llega a partir de la predicción 591. Hasta la predicción 598. La primera columna viene siendo el porcentaje que le dan al local. Al empate. A la visita. El probable marcador. Esta columna viene siendo el total de goles. Que se calcula con supuestamente la probabilidad que pueda tener el local. Y la visita. Estas dos columnas se suman. Para darle la probabilidad total de goles en total. Para todas esas personas que me preguntaban. Qué significaban estas últimas dos columnas. Bueno. Eso es lo que está pasando realmente. Con esta información que estoy compartiendo con todos ustedes. Ya actualizada. Junto con los códigos de Prone Sports. Ya directamente ahí. Para que no tengamos ningún problema. Ahí está chicos. Lo dejo en la descripción para que Medio Mundo lo descargue. Y lo pueda traer a la mano. Que habíamos formado como segunda combinación. Bueno. Siendo creativos. Yo le había tirado como una segunda opción. Porque sabemos que en el fútbol mexicano. Hombre. Lo que pareciera obvio. A veces no se da. Por ejemplo. Quizás tirarle. Que. El pueblo afrenta a los rojineros. Si se clava por empate. Este si lo dejas así. Tal cual. Tengo que. Más el FC. Si derrota a Tijuana. Este de Chivas. Enfrentando a Tigres. Una opción muy interesante. Le estábamos jugando nosotros. Quizás es que ambos equipos llegan a notar. Dices. Bueno. Hay una probabilidad muy alta de goles. Y realmente no sabes. Si el equipo de Tigres. Lo puede estar ganando así. Muy claramente. Yo creo que puede ser un partido. Para ambos equipos. Anotan y puede ser la opción. Más fácil. Tengo Atlético San Luis. Enfrentado a Toluca. También. Ambos equipos anotan. Si realmente es cierto. Que tiene esta probabilidad tan alta de goles. De 2.90. Es algo que se podría llegar a dar. El de Cruz Azul. Enfrentando a Rayos. Yo le tiraba de 2 a 3 goles. Imaginándome la sorpresa. Imagínate que. El equipo de Rayos. Puede empatar este partido. Un 1 a 1. De manera sorpresiva. Le tiraba yo de 2 a 3 goles. El de Santos Laguna. Frente a América. También le ponía yo. Ambos equipos anotan. Porque también no sabemos. En una de esas. Santos Laguna. Da la gran sorpresa. Y le termina pegando a América. Y lo termina mandando todavía más. Al fondo de la tabla. El de Pumas. Enfrentando al León. Aquí me lo dibujo casi rápido. Ambos equipos anotan. Si se alcanza a ver. El de León. Se le ha dejado para el visitante. Y que ganaba Pachuca. Entonces. Esa era la opción. Que estábamos manejando. Como una segunda opción. Intentando ser creativos. Pero insisto. La información base. Que me llegaba. Es esta. Entonces lo comparto con ustedes. En la descripción ya está. Para que medio mundo lo descargue. Y no tengan problemas. Con los códigos de Pronesports. Cuídense mucho. Pásenlo bastante bien. Hasta luego.